Cuando estoy con galleguillo, hoy estoy que nada me falta. Cuando estoy con galleguillo, hoy estoy que nada me falta. No soy capaz de cambiarlo, ni con oro, ni por plata. Tu piel morena sabora, tierra mojada, tus ojos color de miel, gotas del panal. Eres como una mañana llena de sol. Como la rueda te gira, sabes bailar, entretejida tus trenzas, quieres volar. Tu cuerpo embruja la danza del caporal. Cholita déjame entrar, calma, Cholita déjate amar. Déjame probar la suma de tu paloar. Cholita déjame entrar, en tu alma, Cholita déjate amar. Quiero ser el jardinero de tu losa. Cholita déjame entrar, en tu alma, Cholita déjate amar. Cholita déjame ser tu felicidad. ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S- de miel, gotas del panal, eres como una mañana llena de sol, como la rueca que gira sabes bailar, entretejida tu trenza quieres volar, tu cuerpo embruja la danza del caporal, chorita déjame entrar en tu alma, chorita déjate amar, déjame probar la suma de tu payal chorita déjame entrar en tu alma, chorita déjate amar, quiero ser el jardinero de tu rosal chorita déjame entrar en tu alma, chorita déjate amar, chorita déjame ser tu felicidad chorita déjame entrar en tu alma, chorita déjate amar, déjame probar la suma de tu payal chorita déjame entrar en tu alma, chorita déjate amar, quiero ser el jardinero de tu rosal chorita déjame entrar en tu alma, chorita déjate amar, chorita déjame ser tu felicidad